Un habitante de la colonia Manuel Sabino Crespo, cuyo domicilio se ubica a un costado de las escalinatas que conducen al cerro del Fortín, acusó a la constructora encargada del proyecto de remodelación de la zona de haber taponeado su red de drenaje con escombros y basura. Lo anterior denunció la habitante. Tiene a su domicilio sin servicio de drenaje ni agua potable desde la tarde del lunes. Me abrieron nuevos registros para el drenaje. No los han puesto en servicio, pero mi drenaje, el antiguo que tenía yo, se tapó. Y ahorita no tengo agua. Y esto ya me llame a los ingenieros no vienen. Ahorita tuve que ir a los zapacos, porque como la terminaron así al vapor, entonces yo tengo ese problema. Tengo ahorita unas visitas, dos en mis baños. Ahorita me gustaría que entraran porque era una por botones de agua que se estaban botando. Tuve que cerrar la llave. Es problemático porque no tenían planes, la verdad. Yo fui una de las que me opuse mucho a esta obra, porque los cuestionamos a los ingenieros, pero ellos no tenían respuestas. Y un día que estaba yo limpiando aquí afuera, pasó un ingeniero diciendo, pero ¿cómo me dan nada más tres días para hacer un diseño? Y entonces yo me extraqué y le dije, oiga, ya ve cómo nos engañaron. Así que ya tenían hasta estudios de impacto y todo. La ciudadana, quien se identificó como Yolanda García y con domicilio en el número 105 de la calle Escaleras del Fortín, afirmó que hasta la mañana de este martes, los arquitectos e ingenieros encargados de las obras se habían negado a atender su petición para acudir a revisar el domicilio en busca de la falla. Se cayó el árbol, los dejaron sin luz, se me echó a perder toda la comida. O sea que a mí me ha costado mucho dinero, pero al gobierno parece que no le importa. Ahorita estoy, de veras, estoy muy enojada porque estoy tratando de que vengan estas gentes a ver, pero no han llegado. Este medio intentó entrevistar a la persona encargada de la remodelación y esto fue lo que comentó. Tienen problemas con el drenaje que se les taponió con escombros. No sé si se les han notificado a ustedes y en su defecto qué deben hacer para que este problema les sea resuelto. No nos han notificado. Minutos después, acompañados por la agraviada, regresamos al sitio y sucedió esto. No hicimos limpieza antes de cerrar los registros. ¿Por qué nos aseveran acá abajo que varias veces les estuvieron notificando al personal, no sé si a usted, que había escombro y todo eso y que nunca le hicieron caso? Primero, ¿quién es la persona? Está aquí a cinco casas, después de la vecina de la casa de color amarillo. Pues si quieres ahorita bajamos. ¿Para verla? Sí. ¿Qué empresa es la que se encargó de la obra? ¿Por qué no van a la dependencia para que le digan qué empresa es? No queda de malo. Las obras de remodelación de las escalinatas del Cerro del Fortín fueron concluidas de manera oficial la semana pasada e inauguradas durante las festividades de los Lunes del Cerro que comenzaron hace dos días. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.